La ciudad corazón no muñe La segunda ciudad ¿Qué es lo que usted dice? Nosotros no hablamos Nosotros no saludamos Siempre Y ahora me sale paqueteado Y poma el hogar Y ahora me sale paqueteado ¿Y si tú crees que está bolehacerme Y que tienes millón En formato que nacemos El rap ¿Tú no tienes billete? ¿Es un carico mil sientes? Oye recién te aconsejo Porque todavía te aprecio Porque soy un gano del año Que algo fuerte, tienesad ¡Ven a tu! Más varo porque todos estamos Ar geomet Mintando, no es un rato No es que estás tú no eres mal El problema de ti Tú te requitaste, musico Se te aparo tú Deja deb off Marír tu erelle que no te abrigo y te vayas para sentarte en una silla tu no vía tu no te vas a prevenir de la moneta tu vida tu boca de chelito y de roceo de seguro tu boca tu que esta difícil tu venida tu sentencia se me chopa tu no te voy a pedir si te voy a pedir no soy la familia que amo que amo el dinero que amo el dinero nosotros nos saludamos siempre nos saludan primero ahora me sale paqueteado yo me he ganado yo no tengo vida y ahora voy a salir paqueteado es que te amo por lao no tengo vida esta guerra comenzó no tengo tiempo de goceo vengan a ver todos los socios es que tu no corres socios es que tu no corres socios es que tu no lo vienes a nadie y eso se sabe no me la tengo que soy más es que tu no lo vienes a nadie que tu no lo vienes a nadie te quiero vender un hit con la pata de moña con si te tu no sirve sabe que te enoja te quiero vender un hit con la pata de moña que eso te lo vienes a nadie y eso te lo vienes a nadie y eso te lo vienes a nadie y eso te lo vienes a nadie pero no lo vienes a nadie nosotros nos saludamos porque siempre nos saludan primero y ahora me sale paquetear y que estamos bullados gracias mi gente de Santiago ahora si que si me puse muy ante el culo maquina y traga que no eres tu quien me toco que cual es la llave mi maquina